Todos quieren opinar y van a opinar, porque para eso están los números en pantalla, para que el pueblo llame y se exprese. ¿Y cómo que me están llamando para que nosotros hablemos de los senadores y diputados y funcionarios que no han presentado declaración jurada de bien? ¿Y somos nosotros? No, no, llamen al presidente, a la cámara de cuentas. Ni siquiera el presidente, ética, lo que queda ahí, si queda algo en el maldito ventojillo que se llama ética gubernamental. ¿Ética gubernamental? La mierda esa que está ahí del Estado. Ahí está doña Milagros Ortiz Bosch. Todo respeto. Ética e integridad gubernamental. Eso no sirve, esa mierda. Ética gubernamental, eso no sirve. Que la llamen después de las dos de la tarde, porque el fin de semana ella lo tiene medio ajetreado. ¿Cómo que la llamen después? ¿Y no se supone que esas oficinas abren a las ocho de la mañana? Sí, pero yo le dije a ella. ¿A quién, a Milagros? A Milagros, la llamen después de las dos de la tarde. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuándo hace frío? Ah, bueno. ¡Hola! Bueno, señores, eso que yo oí de los niños, esto es increíble. ¡Coño! Se pasaron. Con la boca abierta. Ya, pues. Yo no sabía que en este país podían pasar ese tipo de cosas. Barbaridades. ¿De qué que estamos rodeados? ¿De qué, señores? Por Dios. Vamos a tener que tirarnos a la calle. Pero, ¿y qué diablos que están pensando estos funcionarios del gobierno? Yo no entiendo, yo no entiendo. ¡Coño, qué mierda que tienen en la cabeza y que me perdonen a mí! Nosotros vamos a tener que dar un ejemplo aquí en este país. No, yo creo que sí. Gracias por su atención. Siempre a la orden, hermano. Siempre a la orden. Creo que ya estos funcionarios se están haciendo pupú encima del pueblo, señores. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¡Hola! David, José. Dio a Lu. ¿Tú sabes que el hijo de ella, ella siendo residente legal, nació sin documentación? Claro. Porque ninguno de los dos son ciudadanos españoles. Exactamente. Y ese niño se quedó, se quedó, ellos le dije, porque ella no quiso, ella le dijo, no, porque tienen que haberme ciudadanía. Y dijeron, no, usted tiene que declararlo como dominicano y cuando usted haga ese proceso después, entonces, a él le podemos dar residencia. Pero él no es español. No es español. Él después con el tiempo, él después con el tiempo, como a los 18 años, se nacionalizó. Eso te estoy diciendo para que tú sepas. Ese niño, me dijo mi prima, que duró un promedio de unos cinco años sin documento porque la muchacha no quería sacar la nacionalidad dominicana porque ella decía que había que darte lo obligatorio. Y no se la dan, las leyes españolas son claras. No diga que yo nací aquí, no, 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 no. Si no hay un padre español, usted es un extranjero. Y ya, y ya. Un extranjero. Eso está sucediendo aquí con los haitianos. Los haitianos le están dando un acta de declaración de nacimiento. De nacimiento, nacido vivo, nacido vivo. Más nada. Y lo inscriben. Hijo de fulana, perecejito y ya se acabó la vaga. Y le dan un papelito rosado. Sí. Que es en el libro de extranjería que está registrado. Inscrito ahí y se acabó el problema. ¡Hola! Ellos se presentan. Buenas tardes, David José. Buenas. Ellos saben a quién se lo hace porque yo siendo papá es un niño me hacen una venacia a mí que matarme ahí. Ay, muchachos. Oye, esa discriminación. Ay, muchachos. Ese daño psicológico. Oh, Dios mío. Adiós. Unos niños, coño, que con una ilusión. Con una ilusión, que con un evento también. Venga, ajuntando a tu chelito. Para traer ahí y ver lo que le hace. Y que esa padre cogiendo hasta apretado para llevar a esos muchachitos. Sí. Un evento bonito, bien hecho. Así, ¿no? Bien llevado. Por la realidad, ¿qué? Gracias, hermano. Atención, chiqui. ¡Hola! Hay que hablar de eso. Buenas tardes, camarada. Tengo dos denuncias breves. Habla con un hombre ahora. Ahora, dúbate. Ok. En un residencial que hay en Villaverde. No es un residencial, es un área donde hay varios residenciales. Ok. Se metieron unos vergantes la semana pasada con un quipipo en una de las calles donde todavía no hay construcciones. Ay, mi madre. Dentro de un residencial, imagínense ustedes. Lo otro es, bueno, nos cansamos de llamar a Antirruides. No, no respondieron nada. El otro es, aquí en el barrio de Los Santos abajo, detrás de Radio Centro. Ahí es, eso parece un zambódromo de tanta música mezclada que hay los fines de semana y no hay quien duerme. Ahí escuchas tú mucho Calypso, mucho compa, porque eso está lleno de haitianos ahí, esa cueva. Es un desastre, es un desastre. No, 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 pero no, no, se escucha música de haitianos, pero no alta. Pero el escándalo de verdad, es un carro que meten ahí abajo y un locotrón que es una casita ahí que tiene, parece que tiene más música que muebles. Hermano, hermano, por ahí es que se baja al Bobo, que antes estaba cerca de Gurabito, por ahí, que eso era del grupo de Joel y compañía. Ah, ya, ya, ya. No, 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 es más para arriba, es al lado. Yo no creo que ahí iba a tener un tiro. Más para arriba. Sí, es en el extremo arriba, donde comienzan. Cerca del puente, por ahí. Exactamente, entrando por el puente y entrando por Secara. Ah, ok, muchísimas gracias, hermano. Sí, porque el Bobo era una cancha. ¿Y cómo que había abajo? ¿El evento era el Bobo? No, 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 la discoteca al aire libre, le llamaban el Bobo. Ay, coño, esto no tiene madre. ¡Hola! El Bobo. Buenas, David y José. ¡Buenas! Coño, da vergüenza que haya pasado esa situación. Vergüenza no, vergüenza no, eso da dolor. Dolor. Eso duele. Solo hacer el alma. Eso duele. Claro. Coño. Donde tú le matas la ilusión a un niño de ir hasta un parque de diversión que tengo aquí en sitio, ya tú lo estás lacerando completamente. Eso se llama fusilar y un paredón a todos ahí mismo. Claro, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo a nivel aquí de la pobreza de aquí abajo. Diga, a ver, aquí hay niños, hay niños que nada más tienen un solo pares de tenis. Como mucho. Como mucho. Y quizás tú como padre has un esfuerzo de llevar a un niño a un parque de diversión o a cualquier evento. Al teatro, hermano, al teatro. Un niño con semanas ilusionado por ir a... Ay, Jesús. La casa de la cultura, el teatro. Señores, eso era para niños. Eso era abierto 24. De paro y paro, hombre. Eso era para niños. Usted debió dejar de entrar esos niños hasta en pantaloncitos cortos. Ya, lo que fuera, déjalo pasar y unidad. Quedaba más bonito que tú violaras la maldita ética. El código de vestimenta ese. El maldito código. Tú lo violaras y ellos, y eso pasara mejor. Y bueno, violó esa vaina por un día. ¡Hola! Saludos, saludos. Buenas tardes. Buenas. Señores, es burlándose de la población en todos los sentidos. ¿Qué hablo, coño? A nosotros como pueblo nos han entrado dentro de un bolsillo, lamentablemente, estos políticos baratos. Es lamentable que la marcha verde no se levanta de nuevo y le echa agua a esa pata. ¡Eh! Dice marcha verde. Eso no existe. La mancha. ¿Qué es eso? La mancha verde. ¿Y tú te crees que el que esté en su mismo equipo le va a caer a palo a los jugadores? Tú sabes que no. Mira. Oye, ¿cómo yo defino que se burlan de un país? Por ejemplo, yo sé que aquí en Santiago están trabajando. Yo sé que los trabajos son importantes. Pero caramba, las autoridades deben de organizarse un poquito más para buscar la vialización del vehículo. Nuevas alternativas de que la gente, óyeme, ya los Santiago no aguantan más. Esto está dando depresión, esto está dando taquicardia, enfermedades. Eso es un reclamo con dolor, presidente. Óyeme, no trancan por un lado. Y te tengo un ejemplo. Y te lo voy a decir ahora mismo para que tú veas que no... Suéltalo, suéltalo, desahógate. ¿Qué es eso que no tiene? ¿Cómo es posible que trancen la entrada de Bellavista? Y no termine la bendita entrada de Bellavista cuando ya cierran la Antonio Gumbel y un bendito trago. Carajo, pero vamos a analizar bien las cosas. Coño, aquí no hay hombre en Santiago, esto se jodió. Gracias, hermano. Aquí no hay hombre, porque ya hace rato que aquí se debería estar quemando goma en muchísimos lados. Como está en el Navarrete. Hace rato. Desde ayer domingo están quemando goma. Desde ayer, es que en el Navarrete coño hay hombre, que tiene los cocos así de este tamaño. Que quedan hombres. No, porque si quedan hombres. Yo creo que quedan hombres en el Navarrete. Bien, tira para adelante, Jotí. Dale, hermano. José y David, usted ve eso, lo que pasó ahí en el teatro. ¿Tú crees que eso es raro? Eso siempre va a existir, la maldad ahí en el Campo del Mundo. Todo se está deteriorando, todo, la gente, las personas. ¿Tú ves cuántos feminicidios hubo este fin de semana? Más de cinco feminicidios. Ay, sí, ay, sí. No, no, David, José. Sí, 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 sí. José, nos dio unos puntos. No va a haber. Bendiciones, José y David, te amo. Gracias, hermano. Así me muestro a ti, hermano. Ahí en Guauzí, Moja. Sí. Ay, padre. ¿Qué pasó en Guauzí? Un maldito le entró a trompadas a una doña sextuagenaria, octagenaria. Hermano, pero a trompadas como un hombre. Pero él está vivo. Porque la hija de esa mujer lo dejó botado. Le dijo, ya yo no aguanto más golpes, más maltrato. Él se apareció en la casa de la suegra. Y explotó la suegra. Y le dio una reventada, oígame, a puro limpio. Esa mujer está así, oye. Él del campo dice, la apotemó. La reventó. Y ahorita la policía lo apresa, lo someten y hay que pagarle el estadio en la cárcel. Y hay que apresarlo. Para que salga a decir como salió a decir Hugo Vera. Señor director, pónganos a Hugo Vera que está ahí. La burla de la burla. Esa es la burla del año. La cebolla, señor presidente. Todo el mundo se ayuda a que salga de la cárcel. Ese maldito reventado. Qué vergüenza. ¿Tú sabes lo que ese verdugo decirme? Que si él hubiese sabido que fuera así. Que si él hubiese sabido que fuera así. Cogía una temporada más. Hubiese cogido una temporada preso para él rebajar y ponerse bien. Ese es el rechazo, ¿no? Coño, pero qué hijo de la chacleta dice Hugo Vera. Pónganos el video, señor director. Suéltalo. Si yo hubiese sabido hace tiempo, hubiese pedido una temporada ahí para bajar una libra que nunca había podido bajar. Rebajé muchísimo. No veo. Es una dieta fuerte. Eso es importante. Si yo lo hubiese sabido hace tiempo, hubiese pedido una temporada ahí para bajar una libra que nunca había podido bajar. Una dieta forzosa, bueno, dicen que la comida es malísima. No, yo comí súper bien, viejo. Ah, no me digas. Sí, yo comía bien. Es que a ti. Se perdió la vergüenza. Es que a ti no fue la comida. A ti te estaba trabajando. Estaba ahí que dejársela a los políticos. La parte psicológica, porque tú creías que te iba a mamar, como dice un amigo mío, ahí 18 meses. Esos 18 meses y ese dolor que tú llevabas allí, de que te iba a creer que te iba a quedar ahí dentro. Y el descrédito que te ganaste. Y el descrédito que se ganó también el Ministerio Público Independiente. No, no, esto es una ratería. Porque en la época del PLD era un año y 18 meses cumplidos. No, 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 como nosotros. Viajando a variación de medida y los jueces le decían. Pero peor, peor. Maxi Montilla, que no ha sido acusado todavía de edad en el país por el Ministerio Público, tiene 23 millones de dólares congelados hoy. El Ministerio Público Independiente. ¿Cuánto tiene el señor Hugo Veras congelado con Ijochi Gómez en el país? Pero son perremenitas. Ay, ay, ay. Entre bomberos no se pisa la bandera. Eso es diferente. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, David. Saludos. Tuviste video del haitiano que le cayó el golpe. Ay, de Gabriel Contreras, que hasta también le dio. Sí, sí, a la enfermera le dio con todo. No, y se hizo cúcul en la mano y se la tiró al doctor. Sí, sí. Lo tenemos en ese video. Míralo ahí, míralo ahí. ¡Eh, míralo ahí como se mete la mano en un calzoncillo! Y le chacica al doctor. Mira, mira, mira cómo se caga. Mira cómo se caga. Mira, 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 mira. ¡Wop! ¡Wop! ¡Pum! Se lo embarró en la cara la cebolla. Esto hay que dárselo a los haitianos y a los políticos. No, no, no. Yo sé para que ustedes vean cuando uno habla, que usted vean, aparecen dos babosos a decir racista. ¡Cenófobo! ¡Eh! ¿Qué discriminación? Míralo ahí, vean, como se hace el tigre pupú en el lado de él y le mete el viaje ahí mismo en la cabeza. Una pareja de haitianos, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí como va bajando. ¡Va, vea, vea, vea! ¡Va bajando! ¡Wop! ¡Recoge! Se hace pupú y se tiende. ¡Ahí viene la pala y se llega! ¡Ay, padre amado! ¿Y qué es esto? Díganme ustedes, ¿qué maldita cultura es esa? La cultura del desorden. ¡Diablo, coño! La cultura de la rastrería. ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! Que la marcha ya no es verde, ahora es blanca. Que la marcha ya no es verde, que es blanca y que está en el gobierno. ¡Macho, oye, no tiene la verde de blanca! Yo estaba acá, porque no se suma ahí. ¿Quién diablo fue que puso este policía costado? Porque no se revirtió a él. ¿Dónde, dónde, dónde? Un trauma de la gente, David. En la curva, cuando uno raje... No, 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 no me hable de esa mierda para allá abajo. No te aviso, pero cuando uno baja la velocidad, alguien está la vez jodiendo. O sea, tú destruyes tu vehículo y también la vez jodiendo ahí vivo. Yo te digo buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mira, como aquí en este país, cuando uno ve que una cosa se está haciendo e insisten con la cosa, uno dice, ¿a quién diablo estarán beneficiando? A alguien está beneficiando. Yo quiero decirle a Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de este país, ¿a quién coño es que se está beneficiando con los malditos reductores de velocidad? A esa alia, porque eso es tento. Óyeme, es una epidemia, es una epidemia ahora. No, 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 cada 500 metros, 300 metros, tú tienes el viaje dañando goma, dañando terminales, punta deje, boleférica, muñequitos y el diablo dentro de los carros. Pero cuando tú sales por el lado del monumento bajando, lo mismo a mierda. Llegando por donde está en las clínicas privadas, por la autopista Duarte, la misma valla. Es una autopista reductora de velocidad. Oye, autopista Duarte, aquí adelante, y la autopista Duarte en la avenida, la avenida del doctor Joaquín Balaguer, Navarrete. Carlos Guerra Duarte es esa. No, hombre, el diablo también es eso. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Bien. Me habla José Mercedes de Pensilvania. Adelante, José. Adelante, Pensilvania. Muchas felicidades por su programa. Gracias, gracias, hermanos. Tienen que entender la chiqui, chiqui, ¿qué? ¿Qué se llama? Chiqui, chico. Una dama, una dama exquisita. Estoy sorprendido. Quiero ver, quiero ver cuáles son las consecuencias de las acciones de ese personal. Espera, es que su personal no estaba trabajando solo. Sí, pero ellos tienen que entender que ese teatro se hizo con el dinero del pueblo. Del pueblo. Hombre, lo que son los privados. Hablo los niños. Los niños. El gobierno de los popis. Pero los niños. Es un gobierno de ricos. Gracias, gracias. Hasta Jesús dijo, dejad que los niños vengan. Vengan a mí. Como sea que lleguen. ¡Hola! Buenas tardes, buenas tardes. ¡Buenas! En un país, en un país donde todavía el loco, el dañino, de Hipólito Mejía. ¡Ay! Está gravitando. Está hablando. Y en su alocución, diga lo que dijo hace unos días. Que él interrumpió el proceso de una investigación porque todos lo habían salpicado. Así lo dijo. Y aún no esté preso. Entonces, de su camada, que es de la gente de Carolina, el Hugo Veras. Ha hecho un desfalco, un desfalco, un súper desfalco en el país. ¿Qué lo puede esperar? ¿Qué yo puedo esperar? Que Hugo Veras sea presidente. Es un protegido de Hipólito. Espérese, maestro, maestro. Y lo peor, que ese verdugo llamado Hipólito Mejía anda promoviendo ya a su hija como candidata a la presidencia de la república. Y mire lo que él hace. Proteger al delincuente. ¡Proteger! ¡Pero todo tiene madre esta vaina! ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, Hugo Veras! ¡Si te falta valor, coge para acá! ¡Que estamos así, Hugo Veras! ¡Rebozados! ¡Tiembí, pero hay un problema! Lo producimos en cantidad industrial. Lo malo le sobra, ¿eh? Porque para salir de un programa y salir a decir que si él hubiese sabido eso, se hubiera dado otra tanda. Ya la... Porque era un riso. Le dice, no, yo estaba comiendo muy bien. Eso te indica a ti. Parece que era la carta. Que era protegido que estaba. Como estaba protegido. Pero como quiera, llégale a Mayella ahí en la vega, que tú tienes los timbales así más grandes que nosotros, ¿ves? Yo creo que se le están pelando. Porque le están llegando al suelo ya. ¿Tú crees? Si los timbales le ruedan a Hugo. Yo vi un toro que iba corriendo. ¡Eh! Y de pie, de pie, dale la baga. Si eso solo dé. Dale ahí. Pausamos, volvemos ahora. Yo sabía que hace tiempo hubiese pedido una temporada ahí para bajar una libra que nunca había podido bajar. Rebajé muchísimo. No veo. Es una dieta fuerte. Eso es importante. Si yo lo hubiese sabido hace tiempo, hubiese pedido una temporada ahí para bajar una libra que nunca había podido bajar. Una dieta forzosa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.